Semana 1 de diestramiento con Zoe, estamos trabajando su obediencia, su firmeza al aventar un dummy o una pieza y sus primeras entregas porque la perrita ya aprendió a agarrar la pieza y no soltarla, entonces ahorita la perrita pues le cuesta trabajo hacerlo de esta manera porque está acostumbrada a regresar y soltar la pieza donde quiere y a jugar mucho, entonces ya dentro de una disciplina, pues de regreso la perrita viene un poquito lento pero ya con el paso del tiempo y la repetición pues esto va a subir y nos lo va a hacer de una manera muy limpia, entonces vamos a aventar primero un dummy, stay, si la perra se queda firme y vamos a mandarla, mark, fecha, ahorita la perrita como les digo pues anda totalmente chocando porque todavía no entiende que es lo que pasa con esto y está chocando con todo lo que está acostumbrado de que es correr libre, regresar de una manera el paso que quiera pero suelta la pieza, etc. y ahorita como tiene que regresar sobre bases de obediencia pues por eso lo está haciendo de esta manera pero para mí es correcto, ya esto con la confianza y repetición lo empieza a hacer, me pongo de espalda a ella, si, muy bien Zoe, eso es y vamos a pedirle aquí, yo, si, muy bien, eso es, muy bien, venimos y suelta por ahí, out, muy bien, eso es, semana uno de adiestramiento con Zoe, agarrar y soltar la pieza, lo tiene fijo, estamos enseñando su firme, al bueno con el dummy y sus primeras entregas, les sigo presentando avances de Zoe. ¡Suscríbete al canal!